Música Bueno, estamos en el K42 Hardtop ¿Por qué no empezamos hablando del concepto de este tipo de embarcaciones? Así como en 42 pies tiene la marca el Open Sport y este Hardtop ¿En qué se acentúa la utilidad de uno y el otro? Igual que el 42 Open Sport Acá tenemos una virtud de gran maniobrabilidad, agilidad Y la diferencia sería que las Open Sport son barcos Más para usar en clima cálido, más tropicales En cambio, el mismo barco, en la versión Hardtop, es un barco para todo tiempo Música Comodidades internas de la embarcación Dos cabinas, cada una de ellas con su baño en suite Y haciendo particular hincapié en las comodidades que puedas brindar a tus invitados Tenemos una gran comodidad en el sector del baño Donde diseñamos una cabina de ducha separada y contigua Hablamos un poquito del equipamiento Estamos en una embarcación de una gama importante ¿Por qué no lo describís? El barco viene con dos equipos de aire acondicionado Con sistema de calefacción Con generador insonorizado Todos los ambientes disponen de sistemas de TV y sistemas de audio Pantalla de GPS con plotter Comandos de aceleración y cambio electrónicos Boutraster de maniobra También fuera del barco hay todo un equipamiento adicional Que replica de alguna manera muchas de esas comodidades ¿Me describís ese equipamiento? Sí, sí, cómo no En el exterior, en el cockpit, ubicamos una máquina fabricadora de hielo Pileta con agua potable, como te decía Y en la parte posterior, sobre la planchada Un grill eléctrico que a la gente le gusta mucho Y desde luego es muy práctico para hacer tus asados a bordo Sí, sobre todo con la medida de seguridad que implica el grill eléctrico No, 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 el barco está homologado constructivamente Para poder exportarlo bajo las normas que pide el mercado correcional ¿Nivel de personalización por parte del comprador del barco? ¿Hasta dónde llega? Sí, fundamentalmente la parte estética Pensamos que es bueno que el comprador determine El color de los enchapados, de los tapizados, de las lonas Del casco en sí mismo Sí, correcto Los revestimientos de madera exteriores Todo eso lo tenemos en cuenta para que cada uno tenga el barco deseado Se le gustaría estrenar ¿Cuál es el rato de los enchapados? El rango de potencias que puede utilizar el K42 Van desde los 300 hasta los 450 HP De acuerdo a la transmisión que elijamos Dependerá la mayor o menor potencia dentro de ese rango Los NEF 400 ¿Por qué no comenzamos desde el principio? Ilustrando un poquito sobre la marca Y después sobre específicamente la tecnología de estos motores Los NEF 400 son marca FPT Y es una marca que sacó el grupo Fiat al mercado Separándola de lo que era Ibeco El motor es absolutamente de última generación En este caso son motores electrónicos La electrónica lo que hace es administrarte la potencia en función de las reales necesidades Y no de cómo vos bajas la palanca Claro, es decir, no tenemos la boca nada No tenés la boca nada de humo En el momento de cuando el barco pasa al planeo O trata de pasar al planeo Que está necesitando un montón de combustible Vos por más que hagas así de golpe La electrónica va a administrar la cantidad de combustible Que le va suministrando al motor En forma que esa boca nada no exista más Sobre el K42 Estos NEF 400 ¿Cuál es la transmisión aconsejable? Independientemente de la que está puesta La aconsejable es la que está puesta Sí, totalmente Es una ZF modelo 280 V-Drive Es un V-Drive encuadrado dentro de la misma carcasa de la caja No son los V-Drives antiguos que salías con un eje para adelante Una caja, te diría, está sobredimensionada para la potencia que roba el motor Y la pregunta del millón sería y la dejé para el final ¿Puntualmente se rompe el motor? ¿Hay repuesto? ¿Cómo está en este momento la marca en el país? Mira, FPT, Marinos Lo estamos representando nosotros El grupo Propeller El motor este en particular que está montado en el barco Y toda la línea Marino es hecha en Italia Sin embargo, las partes internas del motor Es el mismo que tiene un automotriz O que tiene un industrial Con lo cual el repuesto vos lo conseguís en plaza Como, entre comillas, si tuvieses un camión Si tuvieras que redondear algo más de este concepto de este K42 Hardtop ¿Qué dirías? Y mira, sin duda, un barco para usar en todo tiempo Para disfrutarlo con el grupo familiar Y con los amigos Cacho, quiero agradecerte tu tiempo La posibilidad que nos has dado de probar este Hardtop Y como es costumbre en Esloras Te voy a hacer entrega un pequeño obsequio Que son unas gafas de Unión Pacific Que espero las disfrutes Bueno, muy agradecido No se vayan que enseguidita estamos con los comentarios finales Y luego de haberlo probado Les hago un repaso sobre este K42 Hardtop de Astilleros Clase A Comienzo enumerándoles las características principales de la enmarcación Tiene una eslora de 13 metros Manga de 4 metros Puntal 1 metro Calado también 1 metro Desplaza 9 toneladas Tiene un depósito de agua potable para 400 litros Y la capacidad de combustible 1.500 litros En este caso son dos tanques de 750 litros Ubicados a ambas bandas La motorización está en el orden de los 300 a los 450 HP de potencia Está concebido sobre el mismo casco del K42 Open Sport Y con comodidades similares Este modelo nos remite a hablar especialmente entonces del concepto El Hardtop o techo removible Debido a su practicidad Comenzó a utilizarse en la industria automotriz Entre 1915 y 1918 Y aparece en la náutica deportiva americana y europea No demasiados años atrás En nuestro país, Clase A lleva ya tiempo trabajando sobre este concepto Logrando una importante aceptación por parte del mercado local A mi criterio, líneas deportivas y elegantes Buenas prestaciones Y una gran habitabilidad con un concepto ideal Para las latitudes donde el barco se utiliza generalmente todo el año Y hablamos ahora un poquito sobre la prueba de navegación Esta unidad está equipada con dos motores FPT-NEF De 400 HP de potencia cada uno Sobre estos motores, Carlos Álvarez nos dio buena información Por lo que pasó directamente a los registros del GPS A 2500 vueltas, medimos una velocidad crucero promedio de 25 nudos A 3000 RPM, régimen máximo, alcanzamos los 31 nudos de velocidad El consumo informado es de 30 litros hora por máquina Un dato lógico teniendo en cuenta la tecnología de estas plantas motrices A lo largo de la prueba, las sensaciones desde el puesto de mando Son las de eficiencia del conjunto Buena actitud de navegación, nunca tuve que utilizar los flaps Docilidad y gran capacidad de maniobra En la marina no hubo necesidad del bow thruster Aunque había un considerable viento de banda Concluyendo, el K42 Hardtop de Astilleros Clase A Es un barco que responde a los nuevos conceptos mundiales en materia de diseño